La refrigeración del motor fuera borda se realiza mediante el mismo agua por el que navega, renovándose constantemente. La entrada de agua se realiza por la proa del motor, es decir, en dirección de la marcha para que el agua entre con mayor facilidad. Desde la entrada, la bomba impulsa el agua hasta la parte alta del motor, donde refrigeramos los cilindros y la culata. Su salida está generalmente unida al conducto de evacuación, permitiendo así su enfriamiento.